Bueno gente, pues vaya tanta de cosas que vamos a mostrarles hoy que son muy, muy interesantes. Primero empezamos con este fenómeno que apareció en Budapest, que mucha gente dice de que fue fake, otros de que fue real. A ver qué pasa, porque esto es muy interesante. Aquí vemos la gente, el pueblo, bueno, la gente en la plaza, y de repente vemos una especie de luz que está en el cielo. La gente, pues, como podemos ver, están enfocando su teléfono. También, pero, ahí está. Algunos dicen de que es una manipulación, de que es una edición gráfica, pero otros dicen de que esto se ve muy realista, y de que no es una edición gráfica. Me parece esto muy interesante. Claro, un orbe de fuego, pero aquí ya vienen las cosas más interesantes, porque en este canal de Twitter, Bronze Giant, hizo una interesante colección de cuando aparecen orbes en el cielo. Siempre fue en momentos de grandes tempestades. Esto, por ejemplo, es en 1841. Una luz de fuego amarillenta aparece en el cielo por la noche durante una tormenta en Milán. Después, aquí tenemos algo muy interesante. Esto fue grabado en Siria. Supuestamente, unos soldados estaban disparando una especie de orbe. Atentos, eh. Fíjate. El orbe, como podemos ver, está evadiendo ágilmente los disparos sin siquiera preocuparse. Tremendo, que sí. El orbe, pues, simplemente no está siendo afectado. Como que sabe perfectamente cómo evitar el daño. Tremendo. Increíble, que sí. Es que... Vaya cosa que estamos viendo. Es que no le alcanza. Es que simplemente no le alcanza. Que no... Tremendo. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Un UFO, lo estaban atacando y no lo consiguieron golpear. O sea, para nada. También tenemos esto. ¿Dónde estaba el libro? A ver si encuentro... ¿Dónde había más información de esto? Había por aquí otro orbe. A ver si encontramos... Otro orbe, por ejemplo, en St. John's Wood, Londres, 1921. También, un cuerpo luminoso apareció rápidamente desde el cielo. Y fue visible por unos dos minutos. También, en 1826, una bola eléctrica... De fuego. Que simplemente apareció de repente, de la nada. En mitad de la calle. Muy fuerte. Aquí también. Una bola de fuego. Llamada a lo que sería una bola... Bueno, una nube de fuego. Golpeó el castillo de Antone. También. La ciudad fue devastada y siete personas se murieron. Increíble, ¿no? O sea, tenemos aquí efectos impresionantes. También, aquí también. Esto fue, creo que, donde... En Europa. Francia, posiblemente también siglo XIX. Más posiblemente según la ropa de esta gente. Aparecen orbes. Orbes de luz. Muy poderosos. Orbes que simplemente te dejan boquiabierto aquí también. Orbes interesantes. Es tremendo, ¿eh? Tremendo. Y claro, hombre. La gente aquí, porque diferentes opiniones, diferentes personas consideran que es falso. Otras de que es real. Y, bueno, el debate está, pues, servido. Como siempre, ¿no? Pero bueno, lo quería compartir con vosotros porque me pareció esto muy interesante. Muy increíble. También, si os interesa, hay una nueva película hecha por Hilbert Productions. Este canal que actualmente produce películas en su cuenta de su página web, ¿de acuerdo? La película más reciente se llama Old World Order, el Antiguo Orden Mundial. Y en esta película, pues, vemos algo alucinante. Aquí tenemos la presentación, el tráiler de esta película. Y, bien, pues, como vamos a ver, es buenísima porque habla de los edificios antiguos. Los edificios antiguos del Antiguo Orden Mundial. ¿Sabes cómo viene desde el tío? Pero actualmente somos el momento más avanzado de nuestra civilización. Y únicamente conseguimos hacer esto. Edificios básicos iguales, idénticos. ¿A dónde se fue el arte? ¿A dónde se fue el talento del pasado? ¿Cómo sabemos que vamos a ir hacia atrás? Mira. Todo el mundo se va a piso. Como arquitecto de 20 años, me gusta mirar a un edificio que contiene su propia historia. Me gusta decir que las estrellas no salen. Y nos dan timeline de un año. Se construyó en un año. La historia que hemos dicho es una mentira. ¿Por qué un humano regular sería hacer algo tan enorme? ¿Cómo se construyó ese bonito, bonito edificio? ¿Ese edificio aquí era más largo? Me siento que el edificio estaba desagradable. ¿Qué era en las tóres? ¿Qué tipo de tecnología estaba ahí? Estos edificios fueron construidos por la civilización anterior. Un bonito edificio. Como lo han dicho ellos, estos edificios fueron creados por otra civilización. Porque arquitectos actuales modernos del día de hoy que les enseñan estos edificios y te dicen en la cara, tío, es que no puede ser real. O sea, no se puede explicar cómo cojones en el siglo XVI, XVII, XVIII, con herramientas mucho más rudimentales que las actuales, consiguieron maravillas. Y hoy tenemos edificios asquerosos, feos, increíbles, ¿no? No, no hay más aerosolos. Y ellos tienen que mentirnos sobre eso. Ellos tienen que escribir los libros de historia. Nos aprendimos sobre el fuego, el fuego grano de Chicago. Hubo fuego en cada ciudad de Chicago. Claro. Y después lo quemaron todo con los grandes fuegos. Y crearon únicamente varios edificios, pero no todos. Ahí está. Como bien dice este hombre, mira, mira, alucinante. Alucinante, chavales, mira. Y obviamente restos de gigantes. Está en todas partes. Claro. Hombre, claro. The old world order. El antiguo orden. Sí, gente. Venimos de las cenizas de un mundo completamente diferente. Muy recomendable. Si queréis irte a la página web, dejaré el enlace por si te interesa. Este hombre ha hecho, pues, diferentes documentales. Y, bueno, pues, son muy, muy interesantes realmente. Son documentales que en YouTube, pues, no los puede publicar porque son muy fuertes. Como te puedes imaginar. Y no desafían. Desafían muchas cosas que esta gente, pues, está intentando publicar, ¿no? Y es que con la boca abierta. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos. 3D en Alemania. Mira, fíjate en la calidad del diseño, el arte, el poder, majestuosidad total. Increíble. ¿Qué más? Tenemos más pruebas también en palacios. El Palacio de Colorado. Fíjate, fíjate que qué impresionante, tíos. Pero, ¿por qué les hace falta este lugar tan grande? O sea, ¿para quién es? ¿Quién cojones sería para allá? Es que es demasiado grande, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Hay, en realidad, más a la historia que voy a cubrir. Una vez más. Aquí está. Es que está clarísimo. Esto es de Mind Unveiled. Una vez más. Ejemplos claros. Gente, aquí no te engañe nadie. Mira, aquí tenemos otro más. Un interesante monociclo, monorueda. Esto fue de cuando? De 1900... La música, por si tiene copyright, por si acaso. Perdón, 1860, ¿eh? Entre 1860 y 1930 había la monorueda, que era muy famosa. Que actualmente, pues, ya no está en uso. Que sí, que era un modelo muy crudo, pero, gente, ya existió. Y fíjate, si esto lo hubiesen, pues, como que desarrollado un poco más, pues hubiese sido un éxito. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Electrónicamente, claro está. Increíble. Sí, chavales. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Fíjate la tecnología, el conocimiento que tenían. Pero fue todo yendo al garete. Al garete total. Porque, claro, hace falta recetar el mundo y recetarlo todo. Esto es en la Feria del Mundo en la exposición de Chicago. ¿Eh? Chicago. Fíjate. Los palacios en Chicago. Aquí tenemos un parque temático que te cagas. Mira. Con un mega palacio aquí. La entrada. El lago. Bueno, el río. El lago. Aquí otro palacio. Aquí otro más. Aquí otro más. Un coliseo también aquí. O sea, gente. Esto es para flipar. Esto es... O sea, todo esto, todo esto fue hecho únicamente para supuestamente una feria. Una feria que duró muy poco tiempo. Seis meses a un año. En 1893. Y aquí tenemos todos los edificios que son un montón. Claro está. ¿Por qué cojones te montarías esto y después en uno o dos años lo destruirías completamente? No tiene ningún sentido. No es que no se puede sostener bajo ningún concepto lógico, económico, financiero. Hoy en día, si esto lo plantearías, directamente te dirían que estás loco, que estás chalado, perdido y de que te falta un tornillo. Porque es que no puede ser. O sea, esto hoy en día sería imposible de aprobar. Pero en ese tiempo, existió, se aprobó, se construyó fácilmente, sin problemas, con tecnología mucho más rudimentaria. Es que, chavales, impresionante, de verdad. Mira, esto es también una pintura de Turquía de 1600... Aquí tenemos la imagen. 1633. Esta pintura muestra perfectamente un cohete. Un cohete. Que se puede ver, el cohete está aquí mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos el cohete? ¿Por qué tenemos el cohete que está volando encima de una fortaleza? Unos palacios, ojo, importante. Unos palacios mega gigantes. Mega gigantes, que se pueden ver, eran tremendos. Faros, o sea, edificios super gigantes. Aquí tenemos esto. Pues, la nave que está volando así tranquilamente encima de la ciudad. En Turquía. ¿Con qué tecnología? O sea, en el siglo XVII existe esto. También, en el siglo XVII, ¿por qué tenían el conocimiento de cómo sería un cohete moderno? O del siglo XXI. No tiene ninguna explicación. Al no ser que tenían esa tecnología ya para usarla, para viajar en grandes distancias. Obviamente, fuera de la Tierra. Me refiero a los otros distritos importantes. Y, pues, hombre, la tecnología fue eliminada, fue borrada y ya no existe ninguna prueba sobre esto. Pero es que, gente, es para flipar. Es para flipar. O sea, lo que nos han ocultado es alucinante. Y, bien, pues, así acabó este vídeo. Y, como siempre, nos veremos en los siguientes programas. Nada, hasta pronto.